Bueno, señores, ay, 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 qué escándalo este. Señores, Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, ha actuado con una gran irresponsabilidad en el caso de la detención del cobrador Roque Espaillat allí en la frontera. Ha sido irresponsable el presidente Luis Abinader. Y ha sido irresponsable porque si se ha violado una ley apresando un candidato presidencial, el presidente de la República debió por lo menos hacer un hallante y ordenar una investigación. Y no darse como que él no se enteró de eso, que él no sabe de eso. Pero hay que seguir analizando esta situación. Hay que seguir analizando esta situación. Y hay que analizarla desde la vertiente de que están tratando de hacer daño a este candidato presidencial. Y que están utilizando sectores de todas partes. Desde la pregunta que le hacen a Luis Abinader hasta lo que contestó Luis Abinader tiene un gran cuestionamiento. Miren la pregunta y miren la respuesta de Luis Abinader para que hablemos ahora del tema. Tiene que ver con el 19 de mayo porque una persona que va a competir con usted como candidato a la presidencia fue apresado este pasado sábado. Y la verdad que nos sorprendió porque cuando vi el comunicado del Ejército Nacional valoré cómo se manejó eso. Pero me gustaría saber si esto tuvo otras incidencias. Porque una persona que va a competir para la presidencia tiene que saber muy bien a dónde se aproximó y qué pasó. Me gustaría si usted tiene un comentario sobre ese aspecto específicamente. Ah, perdón. Lo de la frontera. Yo me enteré de ese incidente porque estábamos todos también en campaña. Yo me enteré de ese incidente en la prensa. Después me mandaron el comunicado. Y yo me refiero al comunicado que hizo las Fuerzas Armadas. Buenas tardes. ¿Usted oye eso? ¿Qué él se enteró por la prensa? O sea, a él nadie le dijo, mire presidente, hubo un problema con un candidato presidencial a la frontera y tuvo que ser detenido. No. Aquí las cosas andan manga por hombro. El presidente se enteró de eso por la prensa. ¿Usted sabe qué? Eso es mentira suyo. Eso es mentira suyo, Abinader. ¿Usted sabe lo que yo creo hoy? ¿Quién fue Abinader que dio la orden de que lo apresaran? ¿Quién fue Abinader que dio la orden de que lo apresaran? Eso es lo que yo creo. ¿Y cómo que usted se va a hacer el ignorante, el que no sabe de nada? ¿Y apresaron a un candidato presidencial violentando una ley? Así no. Así no, señor presidente. Usted no puede justificar una violación como esa. Usted no puede justificar eso. ¿Usted sabe por qué aquí estamos así? Porque aquí la oposición está dejando que pase de todo. La oposición debió estar protestando por esto. Debió estar solidaria con Roque Espaillat. Pero aquí hay una componenda de los partidos tradicionales. Una componenda que no quieren referirse a Roque Espaillat por el temor que le tienen. Los de la oposición, los partidos tradicionales, están viendo lo que está pasando con Roque Espaillat y están así. No quieren nada con Roque Espaillat porque Roque Espaillat está subiendo y se está viendo como un peligro para ellos. Y el que está preocupado con Roque Espaillat es Luis Abinader. El que está preocupado con Roque Espaillat es Luis Abinader. ¿Usted sabe por qué? Porque con la candidatura de Roque Espaillat se le ha puesto difícil a Abinader lo de la reelección. Y ahí está el tranque que tienen. Y por qué ellos quieren minimizar y no quieren ni que se sepa que Roque Espaillat es candidato presidencial. Pero se equivocaron. Porque el pueblo dominicano es un pueblo que está enterado y que ya se está dando cuenta que hay un candidato presidencial que lo apresaron allá en la frontera porque le tienen miedo, le tienen miedo en el gobierno y lo apresaron en la frontera. Pero qué irresponsable es Luis Abinader. Y qué irresponsable me ilusió Luisín. Luisín Mejía. ¿A quién? ¿A quién tú estás obedeciendo para referirte a este candidato presidencial? sin mencionarlo, sin decir ni siquiera su nombre. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué, señor Luisín Mejía Oviedo, por qué usted menciona un candidato presidencial y no le dice, y no le dice al presidente, mire, el candidato presidencial fulano de tal partido fue apresado allá en la frontera? No, no lo quieren ni siquiera mencionar porque temen a que mencionándolo siga subiendo. Ese es el problema que hay en este país. Una componenda de cuello y corbata. Eso es lo que hay en este país. Una componenda de cuello y corbata. Y esos son los que Abinader tiene permanentemente invitado a eso de la semanal. Sí, eso es lo que conviene. A Abinader no le conviene que vayamos los que tenemos. Pregunta que el pueblo quiere saber. No, nosotros no. Eso que no vengan por aquí. Cada vez que va uno del grupo de nosotros, Abinader lo piensa. Pero mientras están esto ahí, que lo que están es haciéndole coro, todo está bien con Abinader. Ahora, Luisín, así no. Y después decir Luisín, como que el culpable fue el candidato. Como que estaba bueno con la presada. Porque eso es lo que quiere decir Luisín Mejía. Que estuvo bien con la presada. Cuando él supo por qué fue, que la guardia estuvo bien. Y que lo que había que ver era si él sabía lo que es ser candidato presidencial. Luisín, el cobrador sabe lo que es ser candidato presidencial. El cobrador está haciendo esto por su país. Está haciendo esto por su país. Por este país. Pero, yo sé que a ti no te importa eso. Porque tú estás muy bien. No te importa. Esa es la realidad. Pero tampoco le importa a Luis Abinader. A Luis Abinader lo que le importa es que le tumbe un polvo. Y lo que le importa es frenar al cobrador. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la orden vino desde Luis Abinader. Cuando el coronel le dijo a Roque Español, déjeme cinco minutos, déjeme hacer una llamada. Cuando él comenzó a llamar, esa llamada, esa llamada llegó hasta donde Luis Abinader. Y de ahí fue que vino la orden que lo apresaran. Sí, eso es así. No, y vamos a tener esto y mucho más, señores. Roque Español, Ramfis Domínguez Trujillo, el doctor Fadul, y todo el equipo que está con él, tienen que tener una corraza para aguantar todo lo que viene en contra de ellos. Todo lo que viene en contra de ellos. Porque estas son cositas. Estas son cositas. Pero hasta nosotros, los que difundimos noticias, noticias que tienen que ver con el quehacer político general, hasta nosotros estamos confrontando grandes dificultades. ¿Por qué? Porque recibimos bloqueos en muchísima parte. Recibimos bloqueos económicos, recibimos bloqueos de amenazas y cosas. Pero, ¿qué va? Como quiera seguimos para adelante y seguimos diciéndole al gobierno que lo que está haciendo es jugando con este país. Miren, hay que estar preparados. Porque lo que viene para la República Dominicana después de las elecciones es duro. Hay que estar preparados. Porque vienen aumentos de productos después de las elecciones. Sí, hay que estar preparados. ¿Usted sabe por qué? Porque ese dinero que Abinader le está entregando a los partidos políticos nos lo va a sacar de la costilla a los dominicanos. Así mismo es. Usted verá. Usted verá el plan de autoridad. Usted verá el plan de aumento de combustible, de aumento de productos que viene por ahí. Y usted verá lo más preocupante. Un aumento del dólar. Que también viene. Lo tienen aguantadito. Pero desde que pasen las elecciones. viene por ahí. ¿Eso es así? Lamentablemente. Y lo que le espera a este país si Abinader se reelige es duro. Muy, pero muy duro. Seguimos con más. Gracias por ver el video.